Bueno, la próxima competencia del mes de abril, creo, si no me equivoco, que todavía es un sábado, recién en mayo arrancaríamos haciendo los domingos, pero igual, de todas maneras, tenemos que ver bien el calendario, y bueno, de hacerla un sábado, arrancaríamos más temprano, y si no, bueno, veremos la posibilidad, si no hay alguna otra competencia en la zona cerca un domingo, también podríamos hacerlo un domingo, pero bueno, tenemos que ver el calendario. Por lo que decís, la idea es mes a mes tener competencia. Sí, 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 ya tenemos en el calendario, tenemos una fecha por mes, de acá hasta fin de año, si por ahí se puede meter una carrera más en el mes, o sea, hacer dos, bueno, sería lo ideal, fantástico. Sería lo ideal, sí. Principalmente porque han trabajado mucho, pero vemos que la gente también apoya, ya la cantina se mueve, ¿cómo están ustedes puertas adentro de la comisión con respecto a lo que es muy importante, que es el tema de recaudar para tener fondos y poder seguir trabajando? Sí, venimos, en la primera arrancamos con cero peso, y bueno, nos quedó una ganancia bastante importante, en lo que es inscripciones, entradas, y una rifa que hicimos, y bueno, la cantina la maneja la gente de los Boy Scouts, eso es a beneficio de ellos. Ellos nos aportan el dinero para pagar al comisario deportivo, y bueno, la segunda, bueno, por el tema del mal tiempo, tuvimos que suspender el sábado, la pasamos para el domingo, no tuvimos el número de ciclistas y público que esperábamos, pero bueno, lo importante fue que no se perdió, y bueno, hoy como pinta la jornada, creemos que tampoco vamos a perder, o sea, no nos va a quedar por ahí el dinero que esperábamos, pero bueno, lo importante en esto es poder brindar el espectáculo, que las carreras se hagan, y no tener que sacar plata del bolsillo. Y que siga teniendo vida el ciclismo en Lincoln. Exactamente, esa es nuestra función, para eso nos juntamos y formamos este grupo, porque bueno, queríamos darle nuevamente a Lincoln el lugar que se merece en el ciclismo de la zona, y bueno, por suerte la gente nos está acompañando, el público local también, por ahí tendríamos que hacer un poquito más de difusión, pero bueno, los medios tanto escritos, radiales, televisivos, nos están acompañando, como en este caso ustedes, y esto nos sirve mucho.